CONTRAC CREATIVAS MENSE Utilizar sus talentos, sus capacidades que Dios le ha dado para su reino Bueno, nos vamos pero yo tengo que ir a... Pues go, go, go ¡Vamos a desayunar! ¡Avena! ¿Vuelvo? Ajá ¡Pues esa camisa! ¿Está en serio? ¡X-Men! ¡Totara Loli! ¡Yeah! Yo voy a ti Yo voy a ti y volver Si, si, coca el otro carro, mira ¡Yeah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡A chumbi! Lo bueno de desayunar con papi es que él paga ¿Para dónde vamos ahora? Al banco ¡Yes! ¿Y luego? Después del banco para la oficina Nunca Ay, tú, tú vienes bien divertido Este es un día bien Buen día de... Es dinámico De trabajar Suena la campana Centroamericano Suena la campana Suena la campana Y por supuesto Juan Luis Guerra Que todos amamos Hacete el pico, haz algo con tu vida Hoy estamos documentando Un día de mi vida Mirando a distancia Y no ven a nadie Lo que ven él es hablando como que solo En una nube De polvo alrededor La fragancia ¿Verdad que sí? Oye, sí Oye, lo voy a hacer Que se llame Mora ¿Mora? ¿Mora? Mora Ya, yo terminé contigo ¡Javi! ¡El vlog sigue! ¡It's good enough! ¡It's good enough! ¡It's good enough! Oye, oye, yo Te tumbé un desayuno Un almuerzo Bueno, eso es bastante común en ti Buscando nuevas promesas en estas tierras Pero entonces creo que la cena para terminar es con brocha No, la cena es con tu madre So... De ahí la voy a llevar a ver una película romántica Porque es súper romántico Un estrenito light Algo que nos una Algo que nos una Que ambos escogieron Que ambos escogimos Y que sé que... Terminator Aporta a nuestra vida matrimonial Aporta a nuestra vida matrimonial Ya en Orlando Para nosotros llegar viernes Eh... No podemos hacerla allí Entonces tenemos que grabar el pietaje acá Enviárselo Para que ellos puedan allá Como que hacer... Machearla La entrevista En vivo Que va a hacer... Ajá, por eso hay que hacerlo Ayer Ok, perfecto Pregunto que me digas ¿Dónde pongo la foto que va por la persona? Eh... Échate un poquito más para atrás Un poquito más para atrás Pégate al... Ahí Perfecto Es una obra Sumamente interesante Porque... Toda persona Se va a identificar Con alguno de los personajes Y ahora yo estoy meditando ¿Sabes? ¿No te pasa que cuando... Terminas de hacer algo No te quedas pensando Cuando el día te hubiera hecho esto mejor? Y... Autoanálisis So... Es cuestión de que yo le bajé tres niveles A la intensidad Y entonces mi hermano... ¿No? ¿Qué sabe Con visión? ¿Qué hora? ¿Qué hora? Oh, Cristo ¿Qué hora? Hoy te llaman a mí Ya no acaban No acaban No acaban No acaban No acaban Gracias.